sale truendel con la densidad y qué pasa denisers vamos a hacer una vídeo reacción de may piar tibers que es un es una animación vale que han hecho y escard y la ha doblado así que vamos a verlo vamos a ver en español saben no la voy a cagar y lo voy a ver en inglés y vamos a ver qué tal está y a ver si a ver si está guay nos mola vale tiene que ver algo con el lol el lol quedó por plagio gripe de la autrición y con el miosito tibers con la frase que dice en el lol maldito timo me gusta timo pero dime si un cabrón ct aplausos bien a ver a ver mi osito tibers se graba con público en directo mira es como una serie de americana la típica serie americana de la tele y van a dar una descarga que cabrones siempre sabes que decir anda luks luks y ari a luks la han hecho un poco feota y se sigue desfollando luks no me está apostando a la risa ni a ti tampoco me parece que luks ha muerto pobre oso eh que espectáculo tan cruel a ver billy billy que dices ala así tranquilamente y el oso se cabrea se cabrea mucho se lo va a cargar corred por vuestras vidas oh coño era lulu la mira de boliviar y bran mira sale truner y que hace tres ahí ha sido la idea de timo ari huye Así no la pillan Te veré en el infierno, Timo Te veré en el infierno Que risa, eh, Timo Que malo es Timo es malo, chicos Solo yo puedo jugarle, no lo jueguéis Como mola esto El fantasma de Lux y Ari encarcelada Se supone, que chulo Mola un montón, eh, la animación Hay un gato ahí, detrás de los barrotes Mola un montón Sinceramente Dibuja súper bien este tío, eh Y Scardy con las voces Pues lo clava también, claro Mola Lo voy a parar ya Porque parece que es igual, ¿no? Todo el rato A ver, bueno, quedan 5 segundos Lo dejamos Pero sí, tiene pinta de que no cambia Nada, bueno, me ha molado un montón Me ha hecho de reír bastante Ojalá y tuviera más de League of Legends Por lo menos habrá más ¿Habrá más? Ya lo miraré Porque seguro que están muy, muy, muy chulos Y podemos hacer más videoreacciones A mí me ha encantado Ya sabéis que a mí todo lo que tiene que ver Con League of Legends me gusta Y encima así animado y tal Y que te hace reír mucho más Así que ya sabéis Si os ha molado Le dais un buen like Compartir el vídeo Que hace Hace muchísima falta Chicos Porque si no No llega gente No llega gente Y no No crecemos, ¿vale? Ayuda, ¿vale? Así que darle Y Un besito Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.